Dentro de la alfombra roja que hubo previo al inicio del concierto de Luis Miguel que ofreció en Boca del Río Veracruz, nos encontramos con Samuel, el ganador de la Academia Nº 5, reality show de conocida televisora, y platicamos con él. Samuel nos platicó que está próximo a presentar un nuevo material discográfico, en el cual incluyen temas nuevos, y además, que será en este mismo año que se estrenará. Además comentó que este tipo de shows, como el de Luis Miguel, viene a aprender y disfrutarlo, mismo que le servirán para complementar su carrera. Aprendes muchísimo, aprendes de la música, de todo, es un espectáculo, vale la pena verlo en él, de qué afortunados somos de tener la película, en el curso. Pero cuando Samuel pensó que la tenía bien librada, y creía que no le íbamos a preguntar por la chica que lo acompañaba muy bien, hasta Rojo se puso por la pregunta. ¿Hasta la cara, no? No sé. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Eloisa. Bueno, nada, nada, ven. Se la traigo a Luis Miguel porque es que me va a cambiar por él. ¡Ay Samuelito! Si casi arrumbas a la muchachita que por cierto nos aclaraste es tu novia, cuando captaste nuestra lente, los dos se hicieron de la vista gorda. TBS Espectáculos, Guillermo Trujillo.